...que me gustas y lo que me gustas tengo por la seguridad Yo me he perdido de la estrada, de sus niñas, de sus niñas Tengo que yo no querrán Las veces más no serán mías, yo tengo ya un día Y lo tengo que no... Tengo que yo no querrán Hay muslo luego, he creado Tengo que yo no querrán Hay musla mucho Hay musla mucho tú Tengo que yo noよ Mí no tú弟 Me gusta mucho, para no pensar, me asustan Me gusta mucho mi vida Me gusta mucho entregar tu cara en mí Me gusta mucha larga y mirar Puesto en abundancia, me siento mucha que más Me gusta mucho, me gusta mucho Ort링 La verdad, mi acto será Y yo te gusta La verdad, mi acto será 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 La verdad, mi acto será